Gracias por ver el video. Y esta planta no tiene piña como agave? Entre poco van a empezar a traer piña. Pero cuando lo cortan la piña van a morir? No, las matas cortan la hoja, lo amarran, es un rollo Lo cortan, lo sacan y la matan, le quedan algunas hojas y cuando eso termine un mes vuelvan a salir las hojas Lo dejan las hojas central para crecer otra vez No es como tequila, no es como agave azul porque lo cortan Lo cortan todo Y la piña Y las hojas de agave No usan para nada Ah They don't use it for nothing What coga Son los gimadores los que cortan la piña Claro Nosotros fuimos allá cuando estaba cortando Se miraba fácil They probably use the coga They probably use the coga for all this too Coga chico Vienes así, viene así, agarra y La coa, yo tengo una coa En mi casa La coa por la otra, por la agave? Es así Es grande Como esto Es como una espátula Nosotros trabajamos diferente Te metes, te metes, te pones así Pones tu mano y jalas Pones en la soga Jalas Y el otro lo va masajando It's a completely different process Cómo quitan El carne de la hoja Cómo lo quitan, aquí está el proceder They put it on the machine Ahhh Es también la peca Baja acá Aquí baja Aquí entra Va entrando Esto es esto que te digo Esto es una coa Mira Es la coa Es que todos usan Esto es un pedazo Cuando vas a cortar una hoja además Jalas Y pones allá Y otra Y le digo pues Aquí entra la hoja Ah Se mete, se mete Sale por este lado Y ese es drunken Ese es que hace la fuerza Y el de abajo lo va a llevarlo para el otro Este es un disco Este es un disco Si lo pueden ver Aquí está Este es un disco Si lo pueden ver Se llama Se llama Lijadora De aquí Procesa Va a pasar Va saliendo Va saliendo Y aquí sale Sosquino Brass It's all brass Solid brass I noticed I noticed That on the wheel Yeah Esosquino aquí sale Ah Lo sale así Ah Va saliendo Va corriendo 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 Uno acá lo va montonando Y alguien aquí está sacando Lo va montonando Lo va montonando Amaran Aquella otra persona Que le hace El pan lo pone Va corriendo Va corriendo Va corriendo Y la persona viene Y la persona de acá le tiene que dar un pedazo Pam Ahí está Pongamos esto Ah Y así queda un pedazo Y la persona tiene que venir Le hace esto Rápidamente Porque está corriendo la soga Después de esta parte del proceso Hay carne que dejan allá en las fibras O solamente está como estos aquí muy limpio No lo recoge No lo recoge Ya que viene aquí Va corriendo Topa Aquí topa Ah Acá el truque Es el truque El truque El truque El truque yo empuje Aquí viene Y ahí lo están aventando Y ahí lo están aventando Tu levantas Lo pones Ahí encima de la fibra Ah Y eso se va Para atender Para atender A rato Se van haciendo porrollos Esos rollos Se van trayendo Si Pero afuera Se van llevar todo esto Todo esto Todo esto Es de uno de estos Estropajos Es duro patrón Una pregunta Yo las tiendas he visto así Estropajos Son de esto? Si Estropajos Es de Es de Uff Es de Uff Es de Uff Cuidado 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 Todo esto va El truque va corriendo Va corriendo Va corriendo Hasta que todo esto Se cubra con susquil Todo se cubra con susquil Y como al día siguiente Muchacho Saben que Le dice El otro El capataz Le dice Mañana vamos a Bajar Bajar fibra Amarrarlo Y subir en el truque Yo soy el que la carrera Va subiendo Y le voy llevando ¿Porque esa este tubrillo De agua? Porque es el lodo De la penca Ah Cuando se pone la fibra Va chorreando 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 Tienes que tener tus botas Para que no se vaya a sumir tu pie Y así Y se va Y se va Y a chambiar Dale duro Bueno Yo la verdad Lo que gano Son 100 pesos Eso Allí Esto Le voy a mostrar Venga Todo el reciclante El reciclo De la hoja Todo el reciclo De la hoja Todo el reciclo Para esto sirve Y el rugo también Todo esto El reciclo De la hoja Es un bagazo Es así Es así Como ves Es así Los chichitos De el bagazo Allí está Una poza Donde se va Todo el jugo Allí I don't know I don't understand Why the bronze Or the brass He must really be Tough on steel Yeah Ah Este es que seca Ah Que sale Que sale de acá Con liquido Con liquido Con el jugo Ah So that's garbage It has to be cleaned out of there Todo esto That's dangerous as hell Yeah Trabaja con agua Con agua Y usted le va a estar Ah Y mueve Le va haciendo así Y esto es para todo de la basura Sí Ah Esto viene Esto viene Ahí Dígame Dígame Sí Porque Yo veía que El rodillo grande Y también ese metal Se llama en inglés es brass Sí Es el amarillo Es bronce y cobre Es bronce y cobre ¿Por qué? Porque no se puede llevar Esas ruedas con Si tú le pones Si pongamos Pierro como este No reaccionar No reacciona con la penca Ah Si tiene este pedazo de metal No reacciona con el metal No reacciona con la penca No reacciona con la penca Es no súper No reacciona con la penca Es muy, muy, muy No reacciona con la penca Ah Y le digo Esto viene ¡Ya! ¡Wow! ¡Ajá! Está cayendo en el truco. Está lleno de basura. ¿Y qué hacen con esto? Con esto, ya cuando termina, tiras, empujas. Sí. Ah. De mano, ok. Pero no venden, o...? No. Es toda basura. Es comida para los ganados. Ganados, ah. Y vuelves a empujar que no te gane. Vuelves a empujar que no te gane. Y no vuelves a frenar. Y aquí lo dejas y lo enganchas, así. Ah. Para que no se muevan. Para que no se muevan. Vaya cayendo, boom, boom. Nomás que te aleja un poco porque el calor te brinca, te da rasquera, quema. Sí. ¿Para eso sirven los truques? Sí. Bueno, el gusto, el sendero. Ya. Ya piqué el cuadro. Agarras. Con esto, te pones una soga, una soga, lo metes allí, boom. La otra persona lo va a regresar acá. Después lo vuelves a sacar y lo amarras. Después otro, le metes acá, te lo dan, lo vuelves a sacar y lo vuelves a meter y lo vuelves a amarrar. Esto trabaja aquí y les voy a mostrar cómo trabaja. Eh, I feel that would, Jack. You will appreciate that. Yeah, Jack. Oh, desapote. Aposté pocao,ino. Este uno trasero por la boca, en el sentido de este sente. Si hubiese movement��OOO, Yeah. Si hubiese rapper y enteres deலito. No tienegorzato por el detryou. Esto es 400 volts. Aquí está la medida. La fuerza que hace. Aquí queda el cuadro. Aquí vas a meter, metes, sacas. Y así, así lo mismo. Y vuelves a subir una vez que... ¿En todos esos? Todos. Ahí se puede abrir también. Aquí se abre también. Ah, ok. So you open both sides and then... Ah. De los dos lados con los gajos. Ah, ganchos. Feel the... I was going to turn it. Yeah, feel the... Andale. Look at that whole mechanism. That scissor. Scissor jack. Ah. Ah. Oh, mira. Mira, hay un otro. Oh, mira. This is the same thing. It's just an open. Yeah. Parts. Parts. También. Igual para enfocar. Esto. Gracias.